bien amistrada a la izquierda, era la mano que iba a dar la pelea, era el control de la pelea, así se trabajó. Le gustó la segunda parte de la pelea, creo que la primera Bergio arriesgó más de lo que debía, es que entró también tranquilo, entró un poquito tranquilo para estudiar un poquito, muy buena, una pelea bien valiosa, al primero y segundo round se lo pegaron a Bergio, ¿Usted piensa que entró un poco acelerado Bergio, por eso fue que lo conectaron en uno de los rounds? Mira, en realidad yo creo que comenzó dejándolo agarrar confianza, yo les grité ahí que era mejor llevarlo para atrás, porque para adelante era más peligroso, y se hizo, se hizo. Bueno Eduardo, usted dijo ayer cuando estuvimos hablando, que el análisis de esta pelea, el llave de esta pelea fue el llave, ¿Te acuerdas? Sí, no, yo me acuerdo. ¿Eso que no trabajó? No, eh, perfecto, perfecto es usted. Teníamos bien preparado para esta pelea. No, bien preparado, bien. El trabajo que se hizo, se hizo un trabajo bien, que controlara toda la pelea con la mano izquierda, y rematara con la derecha, porque ya sabíamos que es peligroso el muchacho. Te sorprendiste de estar... No, era un peleador bien, bien duro. Lea, tenemos que mirar algo de todo lado. ¿Qué onda loco? Pues no me sorprendí, porque ya sabemos que... Ya les dije que es un chingón. Ahí está...